hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya aquí te voy a enseñar a cómo rastrear un pedido desde la aplicación de aliexpress vamos a la aplicación luego vamos aquí a la parte inferior derecha verdad nos va a aparecer pendientes de pago pendiente envío enviado y añadir reseñas vamos a darle donde dice enviado vamos a seleccionar uno de los artículos el cual ya fue enviado en esta pestaña vamos a seleccionar de allí nos va a aparecer de esta manera y aquí donde dice fecha de entrega estimada 23 de abril la 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 más seleccionar entonces acá como estamos observando nos dice entrega estimada para el 26 de abril la 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 gmt y aquí en la parte de abajo si le damos en ver más miren cómo se ha ido actualizando día a día información del envío recibida para el almacén salió del almacén recibido para el transportista en este caso ya fue entregado a la línea de transporte verdad entonces de esa manera acá en la parte de arriba nos dice el número de rastreo nos da la opción para copiar eso es por si queremos ver el rastreo de dicho artículo por medio de las páginas web que aparece en google tuvo en google coloca ver rastreo de un pedido de aliexpress bueno cuando te metas en una de estas páginas vas a copiar este número de rastreo eso es si quieres pero para que si aquí en este lado donde estás observando aparece toda la información correspondiente a lo que quieres saber entonces de esta manera muy pero muy rápida y sencilla hemos sabido cómo ver el rastreo o cómo rastrear un pedido desde la misma aplicación de aliexpress